¡GIGANTE! Un equipo que tiene la chota así, lo digo así, el Palmeiras, bicampeón de esta edición, Copa del año pasado, la anterior también, es un equipo gigantesco e inteligente. ¿Y por qué digo esto? El partido se le puso cuesta abajo total para el Palmeiras, ¿sí? Realmente lo tengo que decir, porque se quedó rápidamente con una expulsión tontísima. Horrible lo que hizo, podría verlo rostro tranquilamente a Saracho Danilo. Estás completamente loco, Irmao, muy mal de tu parte. Una expulsión que encima te deja y te condiciona el partido, o ya te deja con uno menos prácticamente una horita de partido. Es una locura lo que hizo. Después otro expulsado ya del lado de Palmeiras, ya para el final del partido, pero aún así me quedo con la inteligencia del Palmeiras. ¿Y cómo pudo sobrellevar? Ahora voy a hablar mal del Mineiro, desde ya. Pero ¿cómo pudo sobrellevar este partido? En un momento, cuando tenía un expulsado solo, metía bloque de 5 y bloque de 4. 5-4 y arreglate, maestro. Increíble, ¿sí? Tratando de achicar para atrás, acomodándole y cerrándole todos los espacios posibles para que no se encamine el Mineiro. Del otro lado del Mineiro, papá, por favor, mirá, un DT mío diría qué poca ambición y qué poca gana de ganar el partido, maestro. Por favor, le faltó por profundidad un equipo desprolijo. Malísimo lo del Mineiro. Podría haberlo liquidado, tuvo un palo de Hulk con un centro que no pudo enlazar Nachito Fernández, pero la verdad, una garcha lo del Mineiro. Equipo cagón, lo tengo que decir y discúlpenme, y hoy lo digo con todo respeto, pero pecho congelado, hermano, ¿eh? Como nunca antes lo vi. Todas las condiciones tenía el Mineiro. Todas las condiciones para poderlo ganar en cancha. Sí, ya los Fantamas y los Diablos que lo azotan de la vez pasada, que también había quedado en instancias decisivas justamente contra el Palmeiras, ¿sí? Muy poquito del Mineiro. Como digo, tenía la pelota, poco cambio de ritmo, no sabía qué hacer con ella, no fue profundo en ningún momento, realmente no rompió mucha línea de un Palmeiras que sabe cómo defenderse con la pelota. Y aún así, con pocas chances generadas por el Palmeiras, y le sale fantástico. Abel Ferreira diría, pensa, pensa. Un lorito, Abel Ferreira, de no parar de hablar. Un monólogo, realmente un stand-up, ¿sí? Ahí atrás le sacaron una vez amarilla. Una locura total. Tremendo, por favor. Realmente lo tengo que decir. El papel heroico del arquero del Palmeiras, gigante. Gigante en Napoleón Bonaparte que tiene ahí abajo. Claro, claro, jugador del partido. El premio Man of the Match, Abel of the Match, se lo gana Weberton.